¡Suscríbete! Bueno, es que no me ha dicho si está en los caminos. Creo que está en las cercanías. En el aviso ponía cercanías. ¡Ech! Vamos a ver... Haré por hecho que este es el rancho, eh. No, si... si sales de una... Hey, Walker. ¿Cómo de...? ¿Cómo... cómo vas, tío? No te preocupes, ¿vale? No te preocupes, tío. ¡Ay! ¡Ay! Es el árbol aquí. Me ayuda a's... Eh... Eh, ¿de estas sales, vale? No te preocupes. Aquí. Un... 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 Pero espérate... Tengo... yo... ¡Pero no he llevado solo un libro! No te preocupes, es que esta parte viene bien para aprender las cosas, ¿sabes? No se puede... ¿Qué te iba a decir? ¡Ah, solo los releo! Vale... ¿Qué te iba a decir? O sea, no es como un GTA, ¿no? No es como un GTA que tienes que hacer cosas... ¿Pero qué ha pasado? Puma... Puma me ha matado... Vale... Y yo he sacado el revuelve, pero es que... Yo lo he matado, pero... Es que... me duele mucho todo... Vale... Vale... No, no te preocupes... Escucha... Escúchame... Puedo dar también... Lo que lo tengo por aquí... Una aspirina antiinflamatoria, ¿sabes lo que te quiero decir? Te va a venir bien... A ver... ¿Sabes cómo funciona, verdad? Sí, sí... Vale... Ya, si... Si me explicas lo de... Curar y tal... Esto es para catarros... Y cosas así... A mí es que me explicaron lo justo... Yo le di a ayer y no me salía, ¿eh? Tienes que curar a Ario, no sé a mí... Ya, ya, ya... Estoy dando a ti, ¿no? Teoría, al menos... Teoría, al menos... Ay, gracias... Vale... Tú puedes tenerlo a ti mismo, pero... Ten cuidado porque si tiene que operar... Y eso es difícil... Ya, ya... Lo sé, lo sé bien... Y... chico, entonces el... Pero... Está muerto... Una cosilla... Dime... Que se me ha infectado... ¡Desinfectalo! Ahora que... Eh... Propio... Lo... Lo tienes que desinfectar, Aria... Te quiero... Es una hemorragia y ya está bien... Pero... La tienes... Tienes que... Después... Desinfectarla... Cambiar el vendaje... Poner uno nuevo... Y vendar la zona... ¿Sabes? Es ese... No te preocupes... No te preocupes... Quería comprobar que la hemorragia había terminado... Sí, eso... Eso... Tienes que hacerlo siempre... Claro, lo sé, lo sé, lo sé... Por eso vivo... Lo... Primero... Termina ser... Eh... Haces que deje de sangrar... Luego... Desinfectar la zona... Luego... Eh... Vuelves a vendar... Para... No, a ver... También se los puntos... Sí, bueno... En este caso son arayazos... Al menos eso es lo que... Ya, pero... Sí, sí... O sea, si... Fuesen brechas... Es otro tema... Hay que suturar... Sí, sí... Corte del nido... A ver... ...te sinfeta lo puedo... Esto pica... Sí... A ver... Quierta... Siguierta... O sea... A ver... Sí... Esto va a escoger... Corta este nido... Que en verdad han sido... de rañazos, porque si no... Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer una pequeña sutura. Eh, esto no duele nada. Al final es procedimiento básico. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Ya... tendría que venir del... bosque. Ay... ayúdame a levantarme. Sí, no te preocupes. Venga, chaval. No te preocupes, ¿vale? Mira, ven. ¿Puedes andar bien? ¿Todo bien? Agradecido, en verdad, ¿eh? Venga. No te preocupes. Ah, mira. Aquí está el causante de todo. Hijo de puta. Joder. Como un animal tan bonito puede hacer tanto daño. Tan bonito, pues para mí no es tan bonito, ¿eh? A ver, bonito es... hasta que ataca. Eso es como los osos. Son bonitos hasta que se te tiran encima. Ya, ya. Ya. De donde vengo, pumas, pumas, no hay muchos, la verdad. Ayúdame, ayúdame. ¿Sí? Coger, coger puma, coger puma. ¿Vale? Tengo un problema. Vale. Dime. Dime. Ay. 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 Espera, espera, me duele. Vale. No te preocupes. Tómate tu tiempo. Ay. Aquí vives Bonita casa Déjalo, déjalo, déjalo Te lo dejo aquí, ¿no? Sí, lo voy a enmarcar Meditación Eh, bueno, pues no me necesita para mucho más, ¿no? Bueno, si tiene... Ah, no, ya tengo, da igual ¡Festilizante! No, eso no tengo ¿Me llevas tras tus berries? Eh, sí, claro No hay problema Ayúdame a subir Ayúdame a subir ¡Venga! ¡Venga! Al rezar que en la vuelta no aparezca todo tropo Rezar que no me mate A ver, tengo la suerte de que mi pequeña no se asusta fácilmente, pero... No te lo digo No te lo digo No te lo digo Eres evidente No, no, no Pero dice mi futuro No ¿ JENNIFER Yo con un par de miles me conformo. ¿Vos sabes lo que puedes hacer con eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Un par de mil de dólares. No sé, dos mil, tres mil. Con eso te compras lo que quieras. Yo quiero ser la primera persona de un millón. ¿Para qué tanto? Para gastármelo en puta. ¿Qué era decir? En casas. Con lo segundo puede sacar más dinero. Mejor lo primero también. Bien visto. Es un sireno y la rada. No me equivoco, sí. Yo nunca fui muy rata, la verdad. No ayuda a bajar. Voy a ir. Vale. 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 Vámonos. Vale. He hecho un cambio. A ver, espera, espera. ¿Eh? Déjame probar, eh. Déjame probar, eh. Vale. Vale. Es aconsejable. Ustedes pueden abrir... Algo me dice que te echo una mano, ¿verdad? Sí, mejor que sí. No puedo. Venga, no te preocupes, sube. Vale, esto era Uberry, me has dicho, ¿verdad? Eh, sí, entera tu Ubery. Espera, de ahí sí que no he ido todavía. ¿Me jodas? Eh... Espera, espera, baja, baja. Sí, sí, sí. ¿Puedes? Eh... Tengo hojara de encima, por si... ¿Quieres encima? ¿O te lo presto? Yo aquí va a dormir, dame. Un poquito, por favor. No. Eh... Ah... Ah... Ahi tienes. No sé por qué, tampoco se ve tan mal. He metido cosas peores. Yo también una rana muy verde, muy verde. Que la chupé y como me quedé ahí en el suelo. Sí, no es muy recomendable chupar ranas. Pero está muy rica. Menos esa verde, esa es la amarga. Ancas de rana no está bien, la verdad. La rana crua. ¿Qué? Mira, coge la rana en el agua. La coge, ¿no? Ve las patas y hace rana. Y muere. Patas y rana. Rana no te falta. ¡Qué rancho! El rancho. Sí, ¿qué pasa con el rancho? ¿Te ha gustado? Sí, la verdad es que lo tenéis bastante bien montado. Entonces, ahí vivís... ¿Piensaron que me suena que lo dijiste en su momento? Yes, mi madre, la jefe, mi jefa y tu jefa. Colo de Marshall. Un tipo de sueño de viaje. A ver cuando la conozco, me dijeron que estaba un poco indispuesta. Y bueno, queda mi padre viola mejor. Y ya va. Bueno, ya estamos en... Vale, no sé dónde tienes que ir. Eh... Y me guía... ¿Para atrás? ¿Para atrás? Tirando por el... No, no, derecha, derecha. Por aquí. ¿Me puedo mojar? Eh... No te lo recomendaría ahora mismo, la verdad. A ver, ¿puedo bajar? Ah, te... Te va a ajustar. ¡Ah! 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 Un poco, pero he podido. Sí, menos mal que el golpe fuerte fue en un brazo, no los dos, porque si no... Sí. Sí. A ver, he aquí, mierda. ¡Ay, qué liada lo del entorno! ¡Ay! Sí. Sí, 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 no. No. Ah... Este no... Es aquí. Ah, vale. Ok. Y si ha sido Discord Ya está Es que necesitaba fertilizante y agua ¿Puedo beber del río, no? ¿Has dicho beber? Sí ¿Sabes de dónde viene este agua? Te aconsejo que no lo hagas, chaval Si no sabes de dónde viene el agua ¿Chaval? Si viene directo de la montaña Y con la fluente de agua Sí que es cierto que podría ser sano Pero No, pero sí, chaval ¡Venga! ¡No, chaval! ¡Hostia! ¡Ayúdame! 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 ¡Venga! ¡Ven! ¡Izquierda! ¡No puedo! ¡No llego! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ay! ¡Joder! Yo pensé que me moría ahí ¡Ay! ¡Por menos mal que te había dicho! ¡No! ¡No te mojes! ¡Ay! 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 ¡Me quiero dar! ¡Ay! ¡Ay! No, escucha,me, respira ¡Ay! 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 ¡No me debes una! ¡Ay! eeeeh 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 No te preocupes, vale? Al final, si, mientras que la hayas echado, en verdad No hay nada Hola ¿He bebido? No, no, si, si Quizá no como te lo esperabas, pero... Joder Es, ya te dije, no toperques al agua Ya, ya me imagino Ya te lo he avisado No sé por qué, pero me vi a venir que podía pasar Pues que yo no conocí que estaban pendientes ahí Ya, yo tampoco Yo tampoco lo sabía, la verdad Yo tampoco lo sabía Y yo creo que vi una mierda de algo y me he rebalao Puede ser Puede ser A ver, voy a ver un poco de agua A ver si ahora puedo, tranquilo A ver Aquí no hay, no? Eeeeh A ver, yo me la voy a jugar antes que tú, por si acaso Vale Vale Puedes Puedes Puedes, porque encima es donde choco con las piedras Este agua es Y Stalina como ellas son Este agua es una perIe Que no hay Y no hay Un agua De 0 El agua es una perIe De 0 Los 3 El agua es una perIe De 0 El agua es una perIe Este río es la montaña y muy blanca, muy blanca, muy blanca, viene de esa montaña. Ah, pues entonces sí, se puede desaparecer. Es que hay ríos que se mezclan con cosas, se estancan y no es muy sano, ¿sabes? Ve, ve, ve. No hace falta, no hace falta. Si no, mira, te enseño dónde empieza el río, vamos a verlo. Chico, tendría que ir volviendo, que se supone que había ido a recolectar unas cosas y volver. Llevan a mi casa, por favor. Vale, al rancho, ¿verdad? Sí. Joder, qué día más chulo he tenido, ¿eh? No, ya, ya, ya. Algo movidito. ¿Cómo llevas el brazo? Algo movidito. Algo movidito. Algo movidito. Algo movidito. Tierra un poquito más recto, creo que sube un poco, un poco, una montañita un poquito solo. Ah, pues entonces sí, este sitio la verdad es que está muy bien. ¡Ay! ¡No! ¡Otro! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No te preocupes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué nado! ¡Qué nado! ¡Qué nado! ¡Mira! ¡Walker! ¡Walker! ¡Ay! ¡Ah! Mira, aquí ya está nuestra onda. ¡Walker, para! ¡Para! ¡Para! ¡Ay! ¡Va otra vez, tío! ¡Te llevo! ¡Te llevo a tu casa! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Ay! Me duele un poquillo la cadera, eh! ¡Ay! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Ay! ¡Cuándo me he caído, eh! ¡Ay! A ver, será una contusión, eh! Reposo y poco más. ¿No podré plantar el opio? ¿Eh? ¿Cómo? ¿El opio no lo podré plantar? ¿Quiero decir... ¿La zanahoria? ¿Poder? ¿Poder podrá? Espérate. Cuando me escuche, cuando llegan... Que yo estoy plantando opio, te mato. ¡Ahí va! Esto queda... ...en un secreto entre amigos. ¡Eh! Hazme caso que a mi lo que hagas o dejes de hacer... ...no me inculco. Vale. Vale. Todo el mundo tenemos nuestros secretos. Vale. ¡Aaah, acá va! Ahora ya puedes subir. Sí, sí. ¡Ah, ok! ¡Hostia, el pato! No hace gracia, ¿eh? Cómo salvar un rol antes. ¡Le da la manoa! Que lo he escrito súper rápido. Antes, cuando... Cuando te habías caído por accidente... Escribí súper rápido el... ¡Me le da la mano!